Según denuncia la firma de abogados Hernández Peguero, una auditoría revela que los administradores de los hoteles Ave Beach Resort en Bávaro, solo entre 2015 y 2017, distrajeron ingresos por más de 200 millones de pesos, en perjuicio del Estado Dominicano y uno de los accionistas fundadores, el español Juan Ramón Fernández Aviega, a quien representan. La firma de abogados asegura que el caso va más allá del ámbito privado y acusan a funcionarios de la pasada gestión de la DGI de apoyar la acción ilegal. Ocultaron la pasada gestión de la DGI, la verdad, con el propósito de que esta certificación farsa pudiese, y está siendo utilizada ante los tribunales y ante los jueces, alegando que no se cometieron nada. Han distraído más de mil millones de pesos de los ingresos del hotel y más de 500 millones de pesos de los beneficios producidos y más de 400 millones de impuestos. Les caiga el peso de la ley. Sin embargo, para el representante de los administradores de la cadena de hoteles, la acusación no es más que una manipulación reciclada totalmente falsa. Todo esto es una práctica de ese abogado que acostumbra a llevar los casos a los medios de comunicación, a sensacionalizarlos, para alcanzar en los medios de comunicación lo que por vía judicial no ha alcanzado. Esta querella, él la recicla. Esta es la cuarta querella. Y él la ha ido reciclando. Y cada vez que la recicla, se la van desestimando. El exfiscal Hernández Peguero pidió la intervención de las nuevas autoridades de impuestos internos y el Ministerio Público, mientras la parte acusada asegura contar con pruebas para demostrar el verdadero trasfondo del caso.